...cuatro metros, sobre un nivel, un mar, a la ciudad de Arquilena. Entonces aquí es la parte más baja de toda Austria, ¿no? Por eso que es Nieder-Eustria, Austria baja, a la región, la región, que nortea Viena. A la iglesia, a la iglesia, va a la izquierda, ¿no? A la iglesia, no digo que la iglesia, no digo que la iglesia. Y eso se despreció al complejo de Austria. Entonces lo que ocurre a que aconteció es que su pez no fue bueno, lo que se midió fue el mar Adriático. Así que tuvo que venir por tierra, cruzar por tierra, para regresar, ¿sí? ¿No? Y simplemente, pues, sí. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal